Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo la razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Hoy entraste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Hoy entraste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir Más a que tú decidas regresar Hoy mi playa se viste de amargura Hoy mi playa se viste de amargura Hoy mi playa se viste de amargura